Hola, hola, bienvenidos a una sección más de Cocina Saludable con Hamilton Beach. Definitivamente uno de los electrodomésticos preferidos míos es el molino de café y especias. En él podemos poner café en grano y nos va a regalar un café muy aromático, muy fresco y delicioso. Procedemos a endulzar, que lo voy a hacer con azúcar crudo y luego vamos a colocar leche evaporada. Algo curioso de esta receta es que la pueden preparar en frío o en caliente. ¡Que la disfruten!